Estas madres de familia pasan un 10 de mayo muy diferente al de la mayoría, ya que hoy forman parte de colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas. Este Día de las Madres se manifestaron en Mexicali y Tijuana con el objetivo de exigir respuestas y resolución a los casos de sus familiares, los cuales, algunos, llevan más de una década desaparecidos. Yo sé que mi hijo está ahí, que nos ayuden a buscar ahí, ¿saben qué dicen? Es propiedad privada, no se puede, en tal día la vemos, jamás lo vuelven a llamar, jamás nos ven. Y lo de la, como dijo ahorita usted, del ADN, se desaparecieron todos, no tenemos ADN ahorita nadie, ¿por qué? Porque se desapareció, se perdieron. ¿Y saben quiénes se lo llevaron? Sí, la Fiscalía sabe, ya hay un testigo y todo y nomás no hacen nada, nada. Están dos detenidos y estamos pidiendo pues que hablen o que digan algo, en dónde está o si todavía lo podemos recuperar o si está vivo o con vida y nomás no. En Mexicali, a las afueras de las oficinas del gobierno estatal, con la consigna de no hay nada que celebrar, las madres señalan al gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado de hacer caso omiso a sus casos. Algunas madres realizan su investigación ajena a las instituciones gubernamentales y al momento de presentar la evidencia recabada, no reciben respuesta. Pero mi hija no aparece desde el 23 de octubre. ¿Por qué está detenida la persona? Porque él se la llevó, no sé si me la mató, me la perdió, me la escondió, hasta ahorita no sabemos nada. ¿Por desaparición está mi hija? Por desaparición está mi hija. Nada, 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 ni una respuesta de Fiscalía, ni una nada, todo lo que la información que ha tenido informaría es porque yo la he buscado, he indagado yo aquí, allá, donde sea y yo se las he llevado. Quiero que me investiguen a plano, quiero que me investiguen a mangano. En Tijuana, a las afueras de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, firmaron un documento que entregarán autoridades que salieron de sus oficinas a atenderlos. Al corte de septiembre del 2020, la Secretaría de Gobernación a nivel federal registró 77.171 personas desaparecidas en México. La Secretaría de Gobernación a nivel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos